Yo sé que usted tiene algo que decirme Y no encuentra cómo hacerlo tal vez porque siente miedo Pues bien sabe cómo heriré Yo sé que usted no haya cómo despedir Yo resuelvo su problema, usted por mí no sienta pena Que mi orgullo está viviendo Yo me voy, yo me voy si usted ya no me quiere Y antes de que me lo diga No, 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 yo mejor me voy Quédese tranquila que ya yo me voy Yo me voy si usted ya no me quiere Y que disfrute los placeres de su más reciente amor ¡Gracias! 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 Yo me voy Yo me voy si usted ya no me quiere Y antes de que me lo diga No, 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 yo mejor me voy Quédese tranquila que ya yo me voy Yo me voy si usted ya no me quiere Que disfrute los placeres de su más reciente amor ¡Gracias! 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 Yo me voy Yo me voy si usted ya no me quiere Y antes de que me lo diga No, 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 yo mejor me voy Quédese tranquila que ya yo me voy Yo me voy si usted ya no me quiere Ni que disfrute los placeres de su más reciente amor De su más reciente amor De su más reciente amor